Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Submon, hoy estamos con Edorta, ¿cómo estás, guabedón? Bienvenido. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Nerviosete? Más nervioso por las perlas que se van a ir. Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, sí o sí, hombre, si sacamos a los personajes rápido, yo creo que incluso nos renta dejar de tirar, a ver si tenemos suerte y por lo que sea, en el primer multi nos salen los dos. Esperarán que si, vamos a poner, si sale en el cuarto, no, porque ya tiras y te tiran asegurado, pero si en el segundo, pero ya ha sido algo gordo, pues igual hay que parar, porque claro, el de luego, el banner este que van a salir asegurado, el de los 40 perlas, ese también me llama la atención, y como me tiré las 5, no creo que tire. Bueno, lo hablaremos cuando terminemos, porque yo creo que, es que como estaréis viendo, la cuenta de Edorta, pues es una cuenta prácticamente recién empezada, acaba de empezar a jugar prácticamente, y bueno, aunque tiene obviamente todos los eventos por farmear, que eso es algo que tiene que ir haciendo poco a poco, porque es una ventaja de las cuentas nuevas, y es que todas las perlas que nosotros ya hemos gastado y que nosotros ya hemos conseguido, pues Edorta los puede seguir consiguiendo, pero bueno, tiene algo de potencial, sobre todo dentro del elemento Wisdom, tiene muy buenas cartas Wisdom, y tendríamos por aquí, pues algunas cartitas sin más, este, ostras, no me acordaba de esta carta, pero bueno, sin más, vamos a darle caña a Edorta, de nuevo, te deseo toda la suerte del mundo, el objetivo sería, pues, sacar lo más rápido posible tanto a Kaguya como a Madara, pero hay muchas cartas dentro de este banner, que de por sí son muy fuertes, y para tu cuenta van a mini genial, Obito Six Path, tenemos por ahí también al Madara Heart, en fin, un montón de cosas. Yo creo que soy más de Kaguya. A ver, para una cuenta, yo siempre he defendido que Kaguya para una cuenta que acaba de empezar es mejor, Badara es más versátil, pero Kaguya me parece mejor para empezar. Igualmente, los dos, hay que ser egoístas, queremos los dos, así que le damos caña a ver, correcto, correcto, con dupes, que los dupes de Kaguya son muy buenos. Pues bueno, Edorta, vamos a darle al lío, vamos con el primer multi, tú ya sabes que yo hago de vez en cuando rituales cuando hacemos summons, pero tú ya tienes que decir, cuando hacemos summons, lo que hago es dejar que la persona invitada haga lo que quiera, o sea, si tú tienes algún tipo de ritual, algún tipo de, ¿cómo llamarlo? Ninguno. Ninguno, pues entonces... No saltarlos. No saltarlos. Pues vamos para adelante, vamos al lío, vamos a darle al narutín, sale Sasuke, en este no nos garantizan nada, es simplemente un multi rebajado, luego empezaríamos con los rate-ups, luego empezaríamos con los rate-ups, y por último pues ya los garantizados, de que te regalan un cristal y te regalan el personaje como tal. Y tenemos dos doraditos, podría ser este el mejor multi de la historia, hay que tener en cuenta que muchas cartas se van a abrir, la cuenta es nivel 63 y hay muchas cosas, incluso algunos platas es posible que incluso se abran, así que Edorta, ya te digo, mucha mucha suerte, esperemos que ocurra aquí, vamos allá. ¡Se abre! ¡Eh! Muy buena, muy pero que muy buena. No, tiré el suyo, cuando salió, tiré, no me tocó, me tocó Sasuke. ¿Cuando empezaste tú a jugar? Es que yo he sido de los que muchas veces me metía para que me dieran la diaria. Claro, mi cuenta es baja, pero yo... Tu cuenta es vieja, pero simplemente no jugabas mucho antes. Ahora estás empezando a jugar ahora. Ahora es cuando empecé a hacer todo. Correcto. Hace un mes. Bueno, pues perfecto, una unidad bastante tocha, una unidad de Blazing Festival ya, o sea que ni tan mal, una Sakura muy decente. Vamos allá, continuamos, a por más doraditos, let's go. Lo que mola es que se abran todos, esas... no... A ver, Dupe de Dominato está muy bien, por lo menos no es un fake gold, no está mal. Pero bueno... Bueno, mucho uso no tiene. A mí me gusta mucho usar la de Dominato, a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, sí que siento que hay muchas cartas mucho mejores, pero quiero decir, lo mejor para tu cuenta viene muy bien, te faltará siempre algún elemento skill por rellenar. Pero bueno, vámonos allá. Rate up de Kaguya, ¿vale? Imagino que el 1%. Siempre... no me paraba a comprobarlo, luego sí eso lo comprobamos. Es que es un porcentaje muy, muy bajo. Ha ocurrido. Eso ya me ha pasado muchas veces, ¿eh? Pasa mucho. Y es como 50 al suelo. Correcto. Y ahora lo que vamos a tener que hacer va a ser borrar, ¿verdad? Correcto. Vamos a borrar unos cuantos. Vamos a borrar aquí los tremendos platitas que nos han salido. Lo que voy a intentar va a ser respetar y no borrar muchos, porque lo que hemos mencionado antes, que ahora necesitas un poco de suerte en tus personajes. Así que lo vamos a dejar así. Mientras tanto no voy a borrar más de lo necesario. Así que, perfecto. Borramos esto mismo y vamos allá. 99 slots. Suficiente. Vamos a por el tercer multi. Rate up de Madarita. Vamos allá. Uf, qué miedo me da. A ver. En el peor de los casos te vas a llevar a uno de los dos. Y ya te has llevado un Blazing Festival bastante interesante. Que ojo, ya si sale Madara aparte, tienes una Sakura que es buenísima y un Madara. O sea, que está muy, pero que muy bien. Aquí tenemos doradito asegurado. Sakura, perfecto. A ver si cambia la animación de los Summons, por favor. Me gustaría. No, yo creo que cambiará. En Dragon Ball lo hicieron. Yo espero que cambie. Dos dorados más. Venga. Rate up, eh. Acuérdate. Rate up. Me molan las cuentas nuevas, tío, porque se abren muchos dorados y a mí eso me hace feliz. Venga, va. Vamos allá. Como muchos dorados a mí no, eh. ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Let's go! El función o el rate up. Bueno, y a ver si nos da la alegría y tiramos también el... Tiramos también a Cagullita aquí. Venga, va. ¡Vamos! Este sí que es muy malo. Este es muy, pero que muy malo. También Blazing Festival, pero es demasiado viejo. Es demasiado viejo. Pero bueno, eh. Madarita. Madarita. Ya tengo algo medio docente. Sí, sí, sí. Ahora faltaría obviamente Cagulla para terminar de... Espérate, si me permites voy a ponerle el candadito a estas dos unidades. No vaya a ser que tengamos algún disgusto. Es que yo como... Es que lo tengo ordenado en plan por estrellas. Entonces, claro, arriba tengo las que son buenas y abajo las que acá. Pero yo lo hago al revés. Yo para borrar es más cómodo tener arriba las más malas. Porque así no tienes que bajar. Es por comodidad simplemente, ¿sabes? Voy a tener que borrar más cartas, eh. Borra las repes. Las que estén repes, borra. En plan, siempre tengo una un poco más alta por eso, por lo que te he dicho antes. Vale, pues voy a ir borrando estas. Borraría esta también. Es que esta no te la voy a borrar porque te puede venir bien. Esta es buena carta, la verdad. Y de aquí, pues te voy a dejar... Un Choji. Por lo que sea, por lo que me acabas de mencionar. Y te voy a dejar un Sino. Y te voy a dejar un este. ¿Te parece bien? ¿Borramos estos? A ver, sí, sí. Tira. Vamos allá. Vamos a por este cuarto multi que nos da un cristal de Demidrake. Que de ojo, te va a venir bien. Porque entiendo que a lo mejor no tienes muchos. Así que, vamos allá. Vamos a por este cuarto multi. Que ojo, aún tirando todos los steps, tienes más que suficiente para un full steps en el aniversario. O sea, que no estaría del todo mal. Si es que hay. A ver, yo lo que me quiero... Yo me quiero asegurar en verano o en el aniversario, un full steps asegurado. Claro, o sea, con 400. Y si es posible... Ya, pero me gustaría tirar uno y de alguno así... Espero que salgan algo así curioso y tirar también del otro. En verano, aniversario va a ser a cero. Sí, sí, sí. Cuenta va a ser a cero. Como todos. O sea, como todos. Todos en el aniversario nos vamos a estampar. Dos doraditos más en un multi que no nos aseguraba nada. Vamos a ver si se abre y nos da una alegría. ¡Let's go! Basura. Fake gold. Maravilloso. Mira, esa creo que también la tenía en dorado. No, no lo tenías. En dorado no. No, 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 ya acaba de salir. En plata. ¡Vamos! Uf. No es mala, pero obviamente no es Blazing Festival, no es nada interesante supongo. Pero no es mala, no es mala. En fin. Es que es también la cuenta japonesa. No, no te preocupes. Con esto yo creo que vamos tirando de sobra. Ay, que casi aumentan espacios. Nada, no, salimos de aquí. Vamos a release. Y vamos a borrar unos cuantos más. Estos de tres estrellas sí que los voy a borrar. Y con suficiente, con seis. No, voy a tener que borrar uno más. Pues borro este de aquí. Vamos allá. Y vamos a por este último multi objetivo. Kaguya. Aunque los dupes de Madara son impresionantes. Tener a los dos. Salir con los dos de este full step yo creo que sería maravilloso. Sobre todo para tu cuenta. Así que vamos allá. Vamos allá. Que ojo, aún podrías tirar en el banner ese que va a salir de PvP. Y quedarte con cuatrocientas perlas para un full steps en el aniversario. En fin, vamos allá. Sí, pero ¿y si en el aniversario en vez de, por ejemplo, son diez para hacer el full? No, no, no. No va a ocurrir eso. Lo que puede ocurrir es que no haya steps. Como en el anterior. Pero si hay steps van a ser cuatrocientas perlas como mucho. Seguro. Es que igual hacen la liada, ¿eh? No, no, no. No cambiaría los steps. Solo un dorado. Lástima. Solo el garantizado. Sería una alegría que se abriese y que fuese Kaguya. Y si no, pues mira. No habremos tenido toda la suerte del mundo. Sí que es cierto que tu equipo Bravery habrá mejorado una barbaridad con esa Sakura y este Madara. Pero bueno, objetivo Kaguya. Por favor, que se abra. Vamos allá. 50% posibilidades. ¡Y lo tenemos! ¡Let's go! Bien. Se te abre antes a ti que a mí, ¿eh? Claro, claro. Tú ten en cuenta que hay un poquito de delay entre lo que te estoy compartiendo y lo que estoy viendo yo. Pero bueno, las dos cartas. Tenemos las dos cartas del banner. Tenemos cuatrocientas treinta perlas. Ahora te queda aún mucho por farmear. Así que yo creo que ni tan mal, Edorta. Yo creo que ni tan mal. Vamos a poner el candadito. Bueno, ahora toca hacer equipos con ellos. Los ricos equipos. A ver, tienes aquí un monocolor hard flojito aún. Obviamente te faltan muchísimas cartas. Pero bueno, tienes Kaguya, tienes Sasuke Kirin, que son dos muy buenas cartas. Y aún puedes farmear algún personaje de Merchants y Mission o algo por el estilo que te pueda venir bien. El equipo skill sí que te flojea bastante. No tienes buenas cartas skill aún. Pero bueno, poco a poco. Y el equipo body no tienes nada. O sea, del equipo body no tienes nada. Pero ojo, tu equipo Bravery ha mejorado muchísimo. En esta tirada. Y tu equipo wisdom, yo diría que es quizá el mejor. Con diferencia. Pero bueno, poco a poco, Edorta. Sí, sí. Yo voy con un equipo así. Si miras mi equipo... Bueno, el equipo principal, los tres de arriba normalmente solo tienen los mismos. Bueno, Edorta, lo que tienes que tener ahora en cuenta es que necesitas sí o sí hacerte los eventos en condiciones de victoria. Es decir, hacer los equipos monocolor y conseguir las perlas que te dan hacer esos eventos con sus correspondientes equipos monocolor. Eso lo vas a tener que ir haciendo. Voy a mirar qué tienes disponible ahora mismo, por curiosidad, para decirte que tienes que ir haciéndolo. Pero esta semana no he hecho nada, eh. Aviso. Pues tienes que ir haciéndolo porque son muchas perlas, tío. Son muchísimas perlas. Voy a borrarte esto por último. Vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí. O me has borrado un Atemari. Sí, pero no te he borrado un Atemari de máximo nivel. Tú me has dicho que los repes los borraste. Sí, 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 sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, este evento es muy fácil. Este evento es muy fácil. El problema es que igual... Bueno, con tu equipo body yo creo que incluso deberías poder. Porque esto es un evento muy, muy, muy fácil. Y aún así tienes la opción de que te ayude alguien en multiplayer si no tienes la oportunidad. Kaguya quizás se te resiste, ese sí. Shoku y Ro igual también un poquito. Pero bueno, aquí hay eventos muy facilitos. Aquí hay eventos... Vamos, de aquí puedes sacar una variedad de perlas increíbles con esta semana. Así que nada, te queda un duro curro por delante esta semana, Edorta. Mucho curro. Sí, y luego es que... Ahora no creo que tire al de que... No sé cuándo sale, ¿el viernes? Imagino que viernes o sábado. Ya no creo que tire. Porque claro, luego el cumple de Sasuke. Claro, ese también va a ser interesante. Y ahí te puede salir un buen skill si es que sale el Sasuke dual. Y encima sale el Sasuke final vale. Podría mejorar mucho tu tipo de skill y body que son los que te hacen falta realmente. Pero bueno, eso ya son decisiones que habrá que tomar en un futuro. El Edorta del futuro se encargará de momento. Pues bueno, tenemos dos cartas bastante decentes nuevas. Así que yo me alegro por ti. Y lo dejamos por aquí si te parece bien. Sí, yo eso. Ahora haré los equipos. Nice. Espero que te lo hayas pasado bien, Edorta. Espero que este vaya... Me ha salido una más de lo que esperaba. Bueno, pues perfecto. La verdad es que si te tiras a este banner, no teniendo a ninguno y que te salgan los dos, es una victoria royal. O sea, es una victoria royal. Así que nada. Lo que me esperaba era eso. Una de ellas y luego que me saliera otra de... Como la de Sakura, la que ha salido. Bueno, pues encima te ha salido otra extra. Encima. De hecho te ha salido como dos extra, ¿no? Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, Edorta. Ha sido un verdadero placer. Como siempre, muchas, muchas gracias por prestarme tu cuenta. Porque gracias a vosotros estos vídeos son posibles. Así que nada. Te dejo que te despidas de la gente. Y nos vamos. Bueno, pues a todos. Hasta la siguiente, supongo. Ah, bueno. Y en el aniversario, que también te tocará tirarme en cuenta. Correcto. En el aniversario vamos a tener mucho lío. Recordad que tenéis el canal de Discord para pedirme summons y demás. Pero en el aniversario tendremos la peculiaridad y que seguramente sean en directo todos. Así que ya veremos. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.